bueno que iniciamos nuevamente otro vídeo nuevamente de aquí vamos a mostrarles lo que es la colonia sacamil pero vamos a irnos por otro lugar a pasar por donde está el hospital sacamil la fecha ahora es miércoles 5 5 de agosto el día de ayer cayó una fuerte tormenta pero acá hay algo sucia i siempre con precaución de la calle principal de la colonia sacamil y lo vamos a incorporar los edificios esta es la super manzana y lo vamos a incorporar acá a salir a a la colonia san jose y esta es la calle que lleva al hospital y esta es la iglesia de cristo de salvador y esta es la entrada principal del hospital nacional de san camil y esta es la zona del ministerio este es el ministerio de la colonia sacamil y esta es la zona del ministerio fútbol Estaban unos apartamentos Creo que estos son los del INPET Esta es parte de la colonia de San José Aquí es su vida Esto alcanza mucho Ya llegamos Vamos a Vidrí A la ferretería A la ferretería Ahí sí.